Ya no recordaba lo que era Eso que llaman amor, no Mi corazón así como una vela Se consumió y nunca más se encendió Qué rápido puede ponerse todo tu mundo al revés Sentir que las canciones de amor por fin hablan de ti Que nadie más te ha hecho sentir jamás así Ese es tu amor Voy a despertar Ese es tu amor No se puede explicar Ya no recordaba cómo era Sentirse tan completo al despertar Tal vez deba admitirlo aunque no quiera Quizás exista esa otra mitad Qué rápido puede ponerse todo tu mundo al revés Vestir tus penas con alguien que te hace tan feliz Ahogarse entre las sábanas Y no querer salir Y no querer salir Todo lo que sube baja Y lo que empieza se termina Como un bello atardecer en la colina Quizás mezclamos mal nuestra baraja Y el as fue aquella espina Que dejó todo nuestro jardín sin vida Tirarse a la piscina sin saber si hay agua Dudas y más dudas Encerrándonos en esta jaula Y a veces el silencio dice tantas cosas Quizás debimos explicar con besos Lo que nunca supimos explicar con nuestra prosa Ese es tu amor Voy a despertar Ese es tu amor No se puede explicar Qué rápido puede ponerse todo tu mundo al revés Fingir Que las canciones de amor siguen hablando de ti Siguen hablando de ti